Bases científicas y tecnológicas para la inmortalidad digital, estado actual y perspectivas futuras. La idea de subir la mente a la nube o lograr una forma de inmortalidad digital es fascinante, pero ¿qué tan cerca estamos realmente de hacer la realidad? Este video explora las tecnologías y avances científicos actuales que podrían ser precursores de esta posibilidad futura. 1. Mapeo cerebral avanzado, estado actual, el proyecto Conectoma Humano HCP ha logrado mapear las conexiones neuronales de cerebros humanos con un nivel de detalles sin precedentes. Técnicas como la imagen por resonancia magnética funcional FMRI y la tractografía portense de difusión DTI permiten visualizar la actividad y estructura cerebral en tiempo real. Perspectivas, su necesita aumentar significativamente la resolución y la velocidad de escaneo para capturar la totalidad de las conexiones neuronales estimadas en 86 mil millones de neuronas con 100 billones de conexiones. 2. Interface y cerebro computadora ABS y estado actual. Empresas como Neuralink están desarrollando interfaces cerebrales de alta resolución. En 2023 Neuralink recibió aprobación para pruebas en humanos. BCI y no invasivas como las desarrolladas por OpenBCI permiten el control de dispositivos con el pensamiento. Perspectivas, el objetivo es aumentar el ancho de banda de la comunicación cerebro-máquina para permitir una transferencia de información más completa y bidireccional. 3. Inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Estado actual, modelos de lenguaje como GPT-4 demuestran capacidades sorprendentes en el procesamiento y generación de lenguaje natural. Redes neuronales artificiales pueden simular aspectos específicos del funcionamiento cerebral. Perspectivas, su busca desarrollar IA que pueda replicar procesos cognitivos más complejos, incluyendo la formación de memorias y la toma de decisiones basada en experiencias pasadas. 4. Almacenamiento y procesamiento de datos a gran escala. Estado actual, la computación cuántica está avanzando. Con empresas como IBM y Google, logrando hitos importantes en el número de qubits y la reducción de errores. El almacenamiento en la nube ha alcanzado capacidades de exavite su nebo un millón de terabytes. Perspectivas, su necesitarán capacidades de almacenamiento y procesamiento aún mayores para manejar la inmensa cantidad de datos que representaría una mente humana completa. 5. Neurociencia computacional. Estado actual, proyectos como Blue Brain han creado simulaciones de partes del cerebro de roedores a nivel celular. El Human Brain Project en Europa está trabajando en modelos computacionales del cerebro humano. Perspectivas, el objetivo es crear un modelo completo y funcional del cerebro humano que pueda ser simulado digitalmente. 6. Criogenia y preservación cerebral. Estado actual, empresas como Alcor Life Extension Foundation ofrecen servicios de criopreservación. Aunque la viabilidad de la reanimación futura es altamente especulativa, la vitrificación del cerebro ha mostrado promesas en la preservación de la estructura neoreonel en animales pequeños. Perspectivas, su busca mejorar las técnicas de preservación para mantener intacta la estructura neoreonel detallada, permitiendo potencialmente un escaneo futuro. Conclusión, aunque estamos lejos de lograr una verdadera inmortalidad digital, los avances en neurociencia, inteligencia artificial. Interface y cerebro en máquina y computación de alto rendimiento están sentando las bases para esta posibilidad futura. Los desafíos son enormes, tanto técnicos como éticos, pero el progreso continúa a un ritmo acelerado. La convergencia de estas tecnologías podría, en teoría, permitir algún día la creación de una réplica digital funcional de un cerebro humano. Sin embargo, quedan preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y si una copia digital puede considerarse realmente una continuación de la persona original. El camino hacia la inmortalidad digital es largo y complejo, pero cada avance en estas áreas nos acerca un poco más a comprender y potencialmente replicar la maravilla que es la mente humana.